Hola, muy buenas. ¿Cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal. Y hoy vamos a traer otro poco más de Street Fighter 6. Vamos a jugar la historia de otro personaje que ya la iba a liar y no hemos empezado. Vamos a ver quién cogemos, cuánto la liamos y qué tal se nos da. Ya sabéis que cualquier opinión, comentario o lo que sea que os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto a educación. Estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, es completamente gratuito. Y voy a dar al canal que creen que podemos llegar acá de más lejos. Y vamos a empezar, vamos a ver qué tal se nos da, como digo siempre. Y a ver si no la liamos mucho porque es que se nos va de formas muy salvajes. Vale, estos dos ya los hemos subido. Este también, esta no, pero... Y esta sí, pues vamos con esta. Venga, mismo a mente. Vale, contra Kami en Inglaterra. En King Street, vale, 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 vale. Vale, aquí, bien. Vale, mucho, mucho baile, mucho baile, pero creo que hay o falta un ataque, seguramente faltará un ataque. Me refiero a faltar un ataque Que no lo hacemos nosotros No que le falte un ataque al personaje A ver, bien Vale, vale, vale Le hemos liado un poquito Pero no ha sido muy salvaje Una de uno Vamos por el buen camino Como hagamos 12-12 va a ser algo Apoteósico esto Vale Vale, o sea, le he hecho un agarre Pero no le ha conseguido Porque no lo hemos hecho bien Vale Vale, o sea, no es un agarre Es como una especie de patada baja A ver Vale Es como una especie De saga Por como se mueve Y por los ataques que parece hacer Es una especie de No es que sea como Sagat Porque le faltan muchos ataques Pero que a lo mejor los tiene Y no los sabemos hacer Que puede ser también el caso Bueno, bien Bien Muy bien Hemos hecho Hemos hecho el Drive Parry Con un agarre Al mismo tiempo Bueno, al mismo tiempo No encadenado Madre mía Madre mía Esto no puede ser Esto no puede ser Algo Algo va a salir De lío De padre Y muy señor mía Sí, sí, sí Porque si lo estamos haciendo medianamente También Aquí se va a liar Pero ya sabemos Cómo se va a liar Vale Eso me ha parecido Que era como el ulti Pero como no lo hemos enganchado Ya que no se puede mover Bueno, vale Vale Vale, bien A ver Casi No hemos hecho el agarre Por un poco Pero bueno La intención era buena Y el movimiento Ha sido bastante decente Bueno, bien Bien, bien, bien Me estoy sorprendiendo De lo decente Que está saliendo No de lo bien Porque no podemos decirlo Pero de lo decente Que está saliendo Eso sí Eso sí Lo podemos decir O sea Que es Es como si fuera Un Esquive La La rueda Ese que hace Me parece Muy útil Vaya Vaya Veo que Estás travieso Toma Hombre Pesado Bueno Que el ataque Ese que hemos dicho Pesado Nos lo hemos comido Por bobo O sea Que no ha sido No es que la máquina Lo ha hecho bien No, no, no Nos lo hemos comido Porque a veces Hacemos demasiado El bobo Y hay que reconocerlo Los agarres De aquí De la amiga Vale Bien 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 Perfecto Muy bien De lujo Hemos empezado Muy mal Pero muy mal Y cuando Hemos empezado A medio Combinarlo Bien Nos había bajado Demasiado la vida Pero ya digo Hemos empezado Con una caraja Encima Ahora no hará Ni la mitad De lo que ha hecho Antes ¿Por qué? Porque la máquina Es así Oye Dice Que estás diciendo Que lo estás haciendo Medianamente bien Tú tranquilo Pégate ahí Un momento ¿Por qué ahora No sale un Perfect Y antes No nos dejaba Apenas ni movernos Pues porque Este es el nivel Y no es que yo Haya hecho más Ni haya hecho menos Es que la máquina Ha bajado El pistón Ha bajado El pistón El listón El pie del acelerador Como lo queramos ver Bueno Aquí ya se vienen Las risas Porque Podría poner Perfect No has dado Ni una Se sigue intentándolo Gracias Bien 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 Buena Buena Ahí Voy Está haciendo lo que le estoy pidiendo Y no lo que le apetece Madre mía Hoy me va a hacer llorar Y todo De la emoción Me va a hacer llorar De la emoción De que está haciendo Lo que yo le estoy ordenando Y no lo que le apetece Me gusta Me siento importante Lo digo en serio Pensarán que lo digo en broma Pero no Ahí hemos sido demasiado codiciosos Por intentar Ir demasiado rápido Pero bueno Vale Bien Es agarre Vale Bien Bien Está muy buena Ahí Así Si me gusta Perfecto Bastante Bastante Y limpio No me pidan Que lo vuelva a repetir Porque no saldrá igual No saldrá igual Eso lo aseguro Vale Hemos enganchado el golpe Y hemos hecho como dos ataques Al mismo tiempo Y los dos nos hemos comido el ataque Vale 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 Marisa Creo que se llamaba Marisa Que si no me invento los nombres Aquí os daría O sea Lo he dicho Creo que se llama Marisa Porque creía que Pero si no hubiera se llamado O sea Así Bueno Nos lo inventamos Que más da Ah vale Que le he dado al revés Quería darle a él Al Dreipar Y hemos dado Eh Pa Hay otro que ha venido Que no le han dado de comer Y es lo que pasa No le dan de comer Y nos pegan unas tundas Que lo flipamos En colores Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Hemos empezado muy mal Hemos hecho antes de tiempo Nuestro Dreiparry Por eso nos ha enganchado el suyo Y ya está No hay No hay que decir más Hemos empezado muy mal Ahora van a ver la diferencia Sin más No me ha gustado mucho Como hemos acabado Pero bueno Íbamos bastante bien Pero ya digo Es que este último Los dos que hemos perdido Nos han comido la tostada Desde el principio Y nos hemos quedado Con cara de Bueno Pero vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que cualquier opinión Comentario Lo que sé que os ocurra En la caja de comentarios Sois todos bienvenidos Siempre y cuando sea Con respeto y opción Que estamos aquí para Pasar un buen rato Al menos intentarlo Si os gusta el contenido del canal Y queréis apoyarlo Podéis suscribiros Es completamente gratuito Y dudar al canal A que creéis que podemos llegar Para que de más lejos Y si más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao, chao